qué tal cómo han estado en este vídeo vamos a ver una forma fácil de elaborar tus cultivos para tus maquetas es una forma muy sencilla que la vamos a hacer utilizando plantas naturales vamos a representar varios cultivos en un mismo paisaje el procedimiento es el siguiente vamos a hacer unas líneas con resistor blanco que posteriormente las vamos a cubrir con acerrín esto es para simular una tierra arada una vez que ya hayamos colocado el pegamento blanco lo vamos a espolvorear con acerrín para los caminos a los costados de los cultivos se va a espolvorear con acerrín de un color terracota en esta ocasión vamos a utilizar plantas naturales como es el romero y aquí tenemos una rama de lecho vamos a hacer unas incisiones en forma lineal para poder embutir las hojas esto se va a hacer una por una es para lograr darle el efecto más realista no se desesperen al principio es un poco tedioso pero el resultado final es muy agradable si no tienen plantas naturales a la mano pueden utilizar naturaleza muerta inclusive palillos muchos palillos simulan un plantío y ya en casos extremos puedes utilizar hojas de color verde de papel cortándolas en forma de hojas naturales o del plantío que quieras representar para simular los cultivos arados se van a rociar solamente con acerrín y para representarlos en producción con hojas verdes vamos a colocar por aquí un poco de romero pueden utilizar cualquier planta que tengan a la mano en este caso yo utilicé lo que tenía en mi jardín para elaborar esta maqueta no se desesperen tienen que ser pacientes entre más plantitas vayan colocando sus cultivos lucirán mejor esta maqueta está siendo elaborada en unicel ya que el unicel es más suave para clavar las plantas si ustedes utilizan un cartón más rígido les va a costar lo ideal sería unicel o un cartón corrugado que sea suave y en lugar de embutirla solamente así con una incisión tienen que ponerle un poco de pegamento una vez que ya tengamos la cantidad de plantas que nosotros necesitamos vamos a poner resistor blanco formando surcos y delineando lo que es la milpa una vez que ya esté delineado vamos a espolvorear acerrín esto es para darle más realismo algunos cultivos no es necesario que se delineen con el pegamento y el acerrín se quedan así esto es el caso del romero que es más delgado una vez que ya espolvoreamos el acerrín vamos a quitar el excedente sacudiendo lo vamos a sacudir antes de colocar algunos objetos como podemos ver aquí los tractores de cultivo y tenemos que tener asegurado todo lo que está dentro de la maqueta para que no se nos caiga y esperar que se haya secado una vez que ya hicimos esto vamos a colocar como en este caso algunos tractores o algunos personajes muñecos lo que ustedes van a poner en sus maquetas como pueden ver es muy sencillo elaborar un cultivo en una maqueta pueden utilizar la variedad de plantitas que encuentren en su localidad echen la imaginación pueden utilizar hasta los puros tronquitos o los tallos dependiendo del cultivo que ustedes quieran representar esta maqueta es un poco grande pero yo me tardé alrededor de cuatro días ustedes si la hacen en pequeño en medio día o a más tarde en un día ya la pueden tener hecha aquí para representar el laguito utilizamos gel para cabello y el fondo ya estaba pintado en color verde y azul una mezcla para lograr el efecto para simular la cascada utilizamos limpia pipas azul cielo y color plata y estos a su vez fueron recubiertos con silicón caliente con una pistola y después con el silicón frío para darle brillo para que se vea la humedad fue al último aplicado el silicón frío esto le da el brillo característico del agua y le da la simulación de movimiento el acueducto esto fue elaborado con unicel y grabado con un alambrito caliente para el lago que se viera ese fondo con su efecto fue utilizado un color verde y tonos en azul esto le da un efecto más real y veamos cómo luce el gel para cabello este gel para cabello no se seca tan rápido por la cantidad que hay ahorita en el lago que se puede apreciar dura de tres días a una semana y después se empieza a deshidratar aquí vemos cómo se ve como si el agua tuviera el efecto de que va en movimiento cuando elabores esta maqueta lo ideal sería que las plantas se coloquen hasta el último lo mismo que el gel de esta forma te durarán más frescos por más tiempo y me da mucho gusto compartir estas ideas con ustedes para que puedan elaborar sus maquetas y a su vez ustedes pueden hacerle varias mejoras y pues ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y les mando un saludo a todos mis suscriptores y a las personas que nos están viendo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo y